Cadena 30, la televisión más abierta. De hace apenas unos momentos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló sobre el caso de la aeronave mexicana que fue destruida en Venezuela. Justo para darnos los detalles, yo tengo en la línea telefónica a mi compañero David Vicenteño. Saludos, David, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos en Cadena 3. Pues así es, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice que hasta el momento el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha entregado reportes oficiales por escrito sobre cómo fue este procedimiento para bajar este avión de matrícula mexicana y después su inhabilitación. Lo que comenta el secretario de Gobernación es que dice que hasta el momento todas estas declaraciones han sido verbales y que se sigue a la espera por parte de la Cancillería para recibir estos reportes ya oficiales y por escrito. También comentó que no hay ningún indicio, no se pidió ningún tipo de información o haya sospecha de que en esta aeronave haya viajado Rafael Caro Quintero, quien fue liberado aquí en agosto pasado. Yuri, el secretario de Gobernación habló en el marco de la entrega de siete centros móviles de prevención en movimiento en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional saldrán brigadas a los estados de Guerrero, Veracruz y Sinaloa, entidades que fueron afectadas por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en donde queda la población vulnerable. Lo que dicen en la Secretaría de Gobernación es que empezarán a trabajar con asistencia médica, psicológica, de trabajo social para que estas comunidades que quedaron vulnerables después del paso de estos meteoros no sean víctimas de la delincuencia o que los jóvenes en estas comunidades no busquen en la delincuencia una manera de salir adelante. Se hablaron de muchos temas. Yuri, dice el secretario de Gobernación que la estrategia en Michoacán está funcionando, que está trabajando bien, que están tratando de retomar el control y que así seguirá haciendo este trabajo. En relación con la encuesta que maneja hoy el periódico Excelsior en materia de percepción de inseguridad, que es cada vez más alta en lo que va de esta administración, lo que dice el secretario es que es la parte donde les va a costar más trabajo conseguir un beneficio. Dice que ellos tienen sus encuestas y que está el trabajo muy favorable, pero que sí reconocen que tendrán que hacer un esfuerzo para trabajar en atender muchos delitos y poder disminuir esta percepción. David, te voy a interrumpir porque quiero que nos des una precisión. En efecto, acaba de decir el secretario de Gobernación que el gobierno de Venezuela no ha aportado absolutamente ninguna prueba de que esta avioneta mexicana que fue destruida allá en territorio venezolano haya sido una avioneta que traía drogas en su interior. ¿No aclaró el secretario de Gobernación qué tipo de negociación o a qué instancias internacionales iría el gobierno mexicano a pedir una explicación mucho más exhaustiva? No, lo que dice es nada más, están esperando por el momento que toda esta información que han dicho de manera verbal las autoridades del presidente de Venezuela y estos militares que participaron en esta intervención, pues que ha sido verbal. No han llegado estos reportes por escrito a la Secretaría, a la Cancillería Mexicana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues te agradezco muchísimo, David. Buenas tardes. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.